Buenos días, yo soy Jocelyn Viridiana Sandoval y me tocó exponer sobre Enrico Ferri. Enrico Ferri fue un jurista y antropólogo nacido el 25 de febrero de 1856 en San Benedetto, Lombardia, Italia. Autor de la Escuela Positiva junto con Lombroso. En 1877 estudió en la Universidad de Bolonia y finalmente murió el 12 de abril de 1929. Presentó una tesis en la que intentó demostrar que libre albedrío es una mala invención y que debe cambiarse la responsabilidad moral por una responsabilidad social. De Bolonia se cambió a Pisa donde tuvo la oportunidad de estudiar con Francisco Carrara siendo un exponente del derecho penal clásico. Su asesor académico fue César Lombroso. Sus aportaciones fue más que nada, la primera fue, publicó una tesis llamada Teoría de la Imputabilidad y Negación del Libre Albedrío donde aquí pues le presentó una, le envió una copia a Lombroso pero bueno, donde trataba de aplicar el método positivo a la ciencia del derecho criminal pero Lombroso la rechazó. Así que pues molesto, se fue a París para estudiar Antropología pero ahí se dio cuenta que Lombroso pues tenía razón. Posteriormente viajó a Turín donde pues se dio de los estudios de Lombroso adquiriendo una licencia para dar clases en sustitutivos penales así que pues Lombroso lo recibió intercambiando pues ideas y pensamientos y así pues ambos dieron inicio a la escuela positiva. En el 18 de febrero de 1912 se aprobó la creación del Instituto de Derecho Penal llamada Escuela de Aplicación Jurídico Criminal y este curso se dividió en cuatro partes. La primera fue el delincuente, el delito, las sanciones y la cuarta fue el procedimiento. La Sociología Criminal de Enrico Ferry pues fue aquí donde aprobó que un determinado medio social bajo ciertas condiciones es donde se comete un cierto número de delitos. Este pues para Ferry la pena no era ni una venganza ni un castigo sino un fin. Aquí pues se vio, bueno estuvo de acuerdo que se tiene que ver primero la peligrosidad del autor y la sanción que debe ajustarse a las características individuales del sujeto pues criminal, ¿no? Este, para esto surgió la adopción de los sustitutivos penales siendo así pues un sustitutivo penal son las medidas de orden económico, político, administrativo, educativo y familiar de la pena que debe adoptar el Estado actuando sobre las causas de la criminalidad para hacerlo disminuir. Ya después de esto Enrico Ferry participó en múltiples congresos con Lombroso y con Garófalo donde tuvo una enorme influencia pues política, sociológica donde entraba pues el derecho y la criminología que era pues muy importante para él ya que más que nada donde quería lograr que hacer énfasis era que pues no era importante el castigo sino la prevención. En la Sociedad Italiana de Buenos Aires lanzó en la Biblioteca Central una serie de medallas en su honor. Enrico Ferry tuvo muchísimas... bueno, publicó muchísimas obras pero sus obras más importantes y que destacaron fue la Sociología y la Criminalidad Sustitutivos Penales, Socialismo y Criminalidad El Homicidio y Sicidio Estudio de la Criminalidad Principios de Derecho Criminal y Nuevos Horizontes del Derecho y Procedimiento Penal Esas fueron sus obras pues más importantes y con las que destacó. La Sociología Criminal de Enrico Ferry decía que hay factores sociales que llevan a la persona a actuar en contra de las reglas del bien común y estos factores sociales son la familia, la sociedad, el barrio, la escuela, el lugar donde conviven. Para Enrico Ferry la Sociología más que nada era el estudio de los delitos y de las penas de la colectividad haciendo pues énfasis en el conjunto y en el fenómeno que se origina en la sociedad así como pues estudia los efectos que producen y las relaciones criminales que producen. Luego identificó elementos para la formación de la criminalidad que más que nada distinguió estos elementos porque vio que son donde más pues ahora sí que es donde más si todos estos elementos se juntaran pues así se hace con mayor facilidad la formación pues del criminal. Primero destacó el factor antropológico luego la constitución orgánica del delincuente o sea la fisionomía la constitución psíquica del delincuente o sea sus sentimientos y lo que rodea en torno a estos las características personales del delincuente que es la edad, el sexo, etc. el factor físico o telúrico pues que son el clima, la naturaleza, la temperatura y el ambiente y por último el factor social que es el ambiente social en el que se rodea el criminal. La criminalidad pues dijo, bueno o sea señala este Enrico Ferri señala que la criminalidad es producto del ambiente social que rodea al sujeto y su conducta es resultado de la misma por ejemplo el orden económico el régimen educativo y régimen jurídico sus costumbres, relaciones, construcción social clases económicas o clases sociales que en el papel en el que se desempeñan en una sociedad la diversidad poblacional y el estado ya que pues estos son más que nada todos estos también factores influyen muchísimo pues en el desarrollo del criminal. La visión social de Enrico Ferri era más que nada una relación lógico-causal así demostrando que el crimen es producto es producto de las condiciones sociales estructurales y sistemas políticos y administrativos que esto pues más que nada esto pues es el resultado del crimen. Para esto también hay factores que provocan pues provocan un efecto destructivo y negativo para el ser humano donde pues ahora sí que para sí mismo como para otros y para la sociedad ya que pues su principal visión social de Ferri fue diseñar medidas de seguridad efectivas sobre todo. Estos efectos destructivos y negativos de los que estaba hablando en la diapositiva anterior se pues primero es que colapsa toda la sociedad y el aparente orden de esta sociedad dificulta la cohesión y fomenta un deterioro de la población y hace más distintas más distantes las relaciones. Categorías pues Ferri dijo que las acciones delictivas son el producto de de este organismo psíquico este en la atmósfera física en la atmósfera social y pues un organismo fisiológico. Para esto él pues destaca más que nada tres categorías donde identifica los factores antropológicos del delito y los factores psíquicos y los factores sociales. Los factores antropológicos pues tienen tres subdivisiones donde la primera subdivisión es la construcción orgánica del criminal aquí mete pues las donde que pertenecen todas las anomalías orgánicas del cráneo del cerebro y los caracteres corporales así como los tatuajes y particularidades de la fisionomía. La segunda subdivisión es constitución psíquica del criminal donde corresponde a las anomalías de la inteligencia y de los sentimientos sobre todo el sentimiento social y todas las particularidades pues de los criminales así como sus conductas impulsivas. La tercera subdivisión son los caracteres personales del criminal donde justamente este entran las condiciones biológicas como la raza edad sexo etcétera y las condiciones este sociales donde entra el el estado civil la profesión domicilio clase social esta educación etcétera. Luego siguen la segunda categoría fueron son los factores físicos donde aquí influye pues en las condiciones atmosféricas estación estaciones temperaturas sucesión de los días y las noches la naturaleza el clima etcétera en este en estos factores entrar pues pues porque obviamente influye mucho si es de día de noche para cometer un crimen o si para desarrollar la criminalidad este si está pavimentada la calle si es terracería si no hay gente este si es un lugar pues transcurrido o sea calle principal este si está descuidado si es una zona residencial si está lloviendo si es si es madrugada o si es este plenas dos de la de la de la tarde en los factores sociales entra la economía las adicciones construcción familiar medio en el que vive y la densidad de la población para esto pues por ejemplo en la densidad de la población en la ciudad de México es los famosos robos colectivos donde más que nada en el metro donde se suscitan más crímenes que es el robo primero pues una persona saca tu celular tu cartera cualquier cosa valiosa se lo da otra persona y esa persona se lo da otra y otra y otra y al final pues ya no puedes hacer nada porque pues no sabes realmente quién agarra tus cosas pues pues como hay muchísima gente ya no pues ahora sí que ya no como que ya no te como que ya no te tienes a pues ni siquiera hacer nada después sigue el medio en el que vive por ejemplo si un niño ve que pues o sea vive en una en una en un lugar pues descuidado no pavimentado no hay iluminación este pues hay pandillas hay pues acceso fácil de drogas alcohol y todo eso pues va a ser más fácil que aumente pues el desarrollo de la criminalidad luego sigue la construcción familiar también en el caso de que un niño o una persona este vea que su papá es drogadicto su mamá alcohólica o simplemente los descuide o sean desempleados o factores negativos que no son pues muy positivos para el desarrollo del niño o de la persona esta persona pues va como a ver a ver que sus papás lo hacen y como sus papás pueden decir que al desarrollar cierta actividad delictiva por ejemplo en este caso el robo pues dice que es un pues que es un un negocio rápido o pues si es una manera muy fácil de ganar dinero y pues obviamente este niño va a aprender todas estas conductas y pues eso tiene muchísimo que ver obviamente para la formación de la criminalidad y aquí pues se despliegan las adicciones que pues entra la droga la cocaína las drogas que son la cocaína el metanfetaminas marihuana y todas estas este drogas que obviamente son ilegales metiéndose metiéndose obviamente así en más problemas y en más o sea tienen más como consecuencias con la ley y finalmente la economía pues la economía tiene muchísimo que ver porque por ejemplo las personas que viven en áreas residenciales donde hay donde hay seguridad las 24 horas del día de lunes a domingo y es una zona pues bonita cuidada y así va a ser menos pues o sea se presenta menos menos la criminalidad si es en un lugar descuidado donde pues no hay no hay este no hay pavimento no hay luz este se encuentran pues cosas pues negativas que no son aptas para el desarrollo este sano del del ser humano por ejemplo aquí en las pandillas lo que les decía en la diapositiva anterior era de que se dan muy fácil este juntarse estas personas pues varias personas que tienen en común este cosas que en sí crean un estilo de vida donde ya pues ya prácticamente su casa es la calle y aprenden muchísimas cosas obviamente para mal porque hasta ellos mismos les dicen que no pues no estudian o se quedaron hasta la primaria o a lo mucho a secundaria o prepa pero la mayoría no sigue con sus estudios ni continúa con la educación superior media superior entonces ellos le denominan la universidad de la vida porque dicen que aprenden más en la calle que en una en una escuela entonces pues obviamente aquí se pues se ve reflejado que se empiezan a juntar con malas pues malas personas ¿no? y malas influencias pues que los incitan más que nada a realizar actos delictivos sin nombrar pues el alcoholismo la drogadicción y pues puede llegar a a suscitar más factores delictivos luego siguen los elementos sí los elementos de política criminal que Enrico Ferri eh vio bueno este vio que la prevención radica en mejorar pues las las condiciones este sociales estructuras y programas y operativos este efectivos así como pues la proyectando un futuro eh predecible pero pues también moldeable así como la igualdad igualdad social eh modificar el entorno social también porque pues eh como ya les estaba diciendo que es todos estos factores influyen para que se tenga pues una alta probabilidad de que se cometa un delito este así como pues la mejora de de la de la igualdad de la distribución de producción oportunidades riqueza bienes servicios etcétera entonces también Enrico Ferri hace énfasis en que los elementos de la sociedad humana misma se puede ver que que en él hay una especie de degeneración del organismo social el que quiere pues acabar con el delito ya que necesita eliminar los efectos sociales en los que el delito echa sus raíces y se desarrolla es lo que les explicaba de que tiene que haber factores y elementos que todos influyen para que aumente las probabilidades del desarrollo de la criminalidad este entonces él destacó estos elementos de la política criminal y ya los otros son la iluminación de las calles como les decía que es muy muy importante que todos estos factores tienen que ver este transporte público eficiente un transporte público eficiente y la educación y la recreación aquí están algunas imágenes de que es más fácil que te asalten en una calle obscura y poco pues transcurrida que en una vía pues principal este también pues decía sobre los operativos eficientes y un transporte público seguro así como en lo que decía en esta en los elementos de la política criminal este donde influye la educación y la recreación porque así por ejemplo si se da educación gratuita bien a todos pues ahora sí que los mantiene pues o sea no como que disminuye la probabilidad de que se cometa este un crimen y pues la recreación es como en estos lugares de pues de zonas descuidadas pues poner canchas de de básquetbol de fútbol de pues de deportes y así de que pues haya variedad este poner talleres y cosas así que no que pues que no que pues los criminales no no este no sigan con su conducta este delictiva este pues aquí se puede ver el que la política criminal en la que les explicaba que pues primero Ferry eh vio los aspectos a considerar y lo que más lo que más se presentaba por ejemplo de aquí viene es bueno surge la criminología ambiental que tiene todo pues todo que ver que si está iluminada la calle que si está si es día noche este si la temperatura es adecuada si o sea la hora la atmósfera y el ambiente más que nada entonces eh vio estos aspectos y primero vio las conductas antisociales luego los delitos más comunes los crímenes violentos y el crimen organizado pero más que nada pues el crimen organizado fue como de no lo no lo hizo no o sea Ferry como que no 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 se le dio aportación a esto porque este porque más que nada le interesaba pues más como en sí la criminología este ambiental pues de la escuela positiva eh luego aquí ya después de que vio que que conductas y delitos se cometían más pues este destacó la prevención la gestión del conflicto y por último soluciones y pues eh pues como conclusión en sí este hay pues muchas formas de pues de administración pública vías políticas y sociales así como de desarrollo y pues serían las bases para la prevención del delito ya que pues serían cambios pues tras pues sí cambios importantes en las estructuras e instituciones sociales más allá pues de la de improvisaciones pues electorales limosnas pues que ofrecen el el pueblo ¿no? este pues pues ya este eso sería pues sí este eso sería todo y aquí están las bibliografías este donde saqué por la información y muchísimas gracias